La situación de seguridad en la capital del Cesar no deja de inquietar al gobierno nacional. Es inquietante, se han presentado muchas dificultades a principios de este año. El año pasado terminó con buenos índices, pero naturalmente la manera como se ha crecido el homicidio en estos primeros días del año son motivo de alarma y de preocupación y por eso hemos venido a tomar estas decisiones porque el objetivo que tenemos es lograr la más baja tasa de homicidio en 45 años. En total serán 54 hombres debidamente armados y motorizados los que se encargarán de brindarle mayor seguridad a la ciudad de Valledupar con este primer escuadrón móvil anti-hurtos que se crea en el país. Este grupo élite de policías estará conformado por 54 uniformados capacitados en combatir las distintas modalidades de hurto con amplia instrucción en manejo de armamento, procedimientos de captura, judicialización, entre otros. Asimismo, sus integrantes cuentan con una amplia experiencia en diferentes unidades operativas. La puesta en marcha de este cuadrón contra el hurto es un apoyo fundamental a las autoridades para efecto de que la comunidad de Valledupar esté tranquila. Porque es muy importante porque se han presentado fenómenos de hurto crecientes y naturalmente esto tiene que convertirse en un ejemplo demostrativo para todo el país. 54 hombres, dentro de ellos una mujer inclusive, que tienen las herramientas necesarias, su movilidad, su armamento para repeler la delincuencia. Vamos a proteger la vida. Nosotros no tenemos lugares vedados, no pueden haber zonas de miedo. Estamos trabajando a ultranza. Vamos a estar de ustedes, delincuentes. Vamos a capturarlos y a colocarlos hasta las rejas. Así que nuestra policía va fortalecida para enfrentarlos si es necesario y judicializarlos. No queremos más delito en esta hermosa ciudad. A través de esta iniciativa, con 54 agentes armados y con buena movilidad, van a impactar directamente en contra de la delincuencia. Necesitamos mejorar la percepción y la presencia de la policía. La necesitamos en las calles. Estamos garantizándoles motocicletas, estamos garantizándoles hoy unas camionetas que hagan presencia en los puntos más álidos de la ciudad. Vamos a decir resultados para que hoy la delincuencia sienta que vamos a ir tras ellos. Este grupo tendrá como misión prioritaria la contención del delito y las redes de valor de las economías criminales urbanas, fortalecer la acción efectiva que facilite la sanción al delincuente y reforzar la protección a poblaciones especialmente afectadas por la violencia y la criminalidad.